Yo solo quise quererte, yo solo quise quererte Yo nada te pude dar, yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida, para vivirla contigo Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre Quise motivarte toda, quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos, motivar tiempo nuestro Y que motivo a motivo, a fiese un motivo nuevo Quise motivar tu vida, que la vivieras conmigo Informe 24, primera emisión Con Ovilón García Informe 24, Tijuana, todo el día en la noticia Amigas y amigos, saludo con mucho gusto a todos ustedes Aquí en nuestro país México Y cruzando la frontera en los Estados Unidos En esta confluencia, la ciudad de Tijuana, Baja California Con algunas nubecillas traviesas Algunas nubecillas medio obscuras De ligera lluvia, por supuesto, aquí en esta región Pero se irá despejando paulatinamente Ya por las 10 de la mañana Tendremos cielo despejado en esta región fronteriza Por lo pronto, en este momento El termómetro le marca a usted Le regala 14 grados centígrados Y así irá subiendo paulatinamente Hasta que lleguemos a los 20 grados Ayer no sé, pero sentía que hacía más calor Sin embargo, bueno, pues Esta era una sensación térmica de invernadero Porque prácticamente En la parte de la sombra En el exterior Claro que no teníamos una temperatura mayor Una temperatura mayor A los 22 grados 23 grados centígrados Si acaso Hoy en la máxima Será de 20 grados centígrados Un poco más frío Para mañana jueves Se mantiene la alerta Sobre ligeras precipitaciones En un 10% El viernes Pasado mañana Tenemos un 47% De probabilidad de lluvia Sobre todo por la mañana Con 17 grados centígrados La máxima Es un día frío El día viernes Sábado de 21 grados centígrados Totalmente despejado Domingo 29 grados centígrados Despejado Casi llegando a los 30 Y el lunes Le regalo a Julio Rodríguez 32 grados centígrados Aquí en la región fronteriza Para que no extrañe Allá Sinaloa Majatlán Y todos esos lugares Que bueno Que son húmedos Hay una diferencia Temperatura de 31 grados centígrados El lunes Martes disminuimos A los 27 grados Estimado Julio Buenos días Hola que tal caballero Muy buenos días Buenos días a todos nuestros amigos De Mesa Informativa Hoy Hoy miércoles 20 de abril Mesa Informativa Noticias Y algo más Con Odilon García La voz De la información Muchísimas gracias Querido Julio 57 Fahrenheit Para mis amigos de San Diego En este momento Tendremos una temperatura máxima De 68 Fahrenheit Y para el jueves 68 Fahrenheit Igualmente El viernes De 63 grados Fahrenheit Con una probabilidad De lluvia Allá arriba En el 50% Parte norte Sábado 70 Fahrenheit Totalmente despejado Domingo 84 Lunes Hacia los 88 Fahrenheit Casi arañando Los 90 Martes 81 Fahrenheit Salida del sol 6 de la mañana Con 12 minutos El atardecer Era las 7 con 21 Y tenemos como siempre Un resumen De lo más sobresaliente Que ha acontecido En las últimas horas La región Pública mexicana El mundo Lo que ya se publicó Lo que se va a publicar Y lo que en este momento Se está publicando Registra una disminución El número global De crímenes Cometidos en la República Mexicana El número de asesinatos Informó hace unos minutos Rosa Isela Rodríguez Secretaria de Seguridad De México Esta nota Apenas se está elaborando Presente México Agradeció A los legisladores Que estuvieron Involucrados En la autorización De el litio Única y exclusivamente Para los mexicanos Y dijo Incluso nos acompañó También La oposición Y hasta ahí digo Ya no digo más Pero gracias Gracias Dijo Un total de 24 viviendas Siete vehículos Resultaron afectados Es el saldo De la fuerte explosión Ocurrida en el callejón Montaño Entre Prolongación Paseo de los Héroes Y Ángela Peralta Colón en Exa 20 de noviembre Donde una persona Perdió la vida Y dos resultaron lesionadas Solo comentarle a usted Que desgracia Que todavía no tenemos Gas natural Y seguimos insistiendo O bueno Ciertos intereses Siguen insistiendo En el gas LP Este que genera Precisamente Sus explosiones En una larga historia De muertes De afectaciones Porque Hay intereses Sobre este Hidrocarburo El Ayuntamiento De Tijuana Desconoce Cuántas personas Provenientes De Ucrania Podrían llegar A la ciudad Al finalizar El periodo vacacional Y por cuánto tiempo Pueden seguir arribando Esta es una condición Derivado Definitivamente De la guerra Dice el primer Sistema de noticias Luego de que El gobierno federal Anunciara la vacunación Universal Anticovid Para niños De cinco años En adelante El gobierno De Baja California Informó Que aún no hay Una fecha Establecida Para arrancar Con la aplicación En la entidad La gobernadora De Baja California Marina del Pilar Avila Olmeda Encabezó Ayer por la mañana La primera Macro jornada Comunitaria De vacunación Contra COVID-19 Misma que tuvo lugar De manera simultánea En otras comunidades Del estado Con intereses De todas las personas Que estén protegidas Contra el virus Del SARS COP2 Hasta el IMSS Ya abrió Esta posibilidad La culminación De las mejoras comerciales En la parte De inspección De camiones De la garita De mesa De Otay Permiten ampliar La capacidad De procesamiento En la importación Harán crecer La economía En la región Dijo la parte De la administración De servicios generales De los Estados Unidos En una reciente reunión Por medio de las construcciones verticales El gobierno del estado Busca atraer A los inversionistas De todo el mundo De acuerdo Con el secretario De economía Kurt Arnold Se ha vuelto Baja California Una opción importante Para la industria Tecnológica Ofrece este tipo De espacios Generales No solo para Una derrama Económica Importante Sino también Una fuente De empleos En esta región Fronteriza Anoche Alrededor de las 22 horas Dice Agencia Fronteriza De Noticias Se registró En Tijuana Un levantón Una persona Todavía no identificada En una acción Que algunos testigos Atribuyeron A corporaciones Policíacas Sin embargo No hay más información Dos sismos Con una diferencia De ocho minutos Entre sí Se registraron La tarde de ayer En la ciudad Sin que se presentaran Daños Según informó Desde la Coordinación Estatal De Protección Civil En Baja California Sismos que ocurren Prácticamente Allá en la región Mexicalense La Secretaría En una jornada En una jornada De actividades educativas Del Estado El FIDEM Para darle mayor Transparencia Y eficiencia Mientras tanto Se sigue recibiendo Proyectos Bajo las reglas Anteriores Establece Agencia Fronteriza Noticias Es que una mujer De 32 años De edad originaria De los Mochi Sinaloa Perdió la vida Al quedarse suspendida Sobre el muro fronterizo De Nogales Cuando lo escalaba Para cruzar Hacia el vecino país México Disolvió Una selecta unidad Antinarcóticos Que durante Un cuarto de siglo Trabajó Mano a mano Con la Agencia Antidrogas De Estados Unidos La DEA En el combate Al crimen organizado Dijeron dos fuentes En un duro golpe A la cooperación bilateral En seguridad Tendré más información Respecto A esta disolución De esta agencia De contacto Con la Agencia Antidrogas La DEA Por instrucciones Del presidente Andrés Manuel López Obrador El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández Dio posesión Ayer A Leonel Cota Montaño Ex gobernador De Baja California Sur Como director general De seguridad alimentaria mexicana En sustitución De Ignacio Ovalle Fernández Contrasta Este nombramiento Puesto que Tal vez a usted Le suena el nombre De Leonel Cota ¿Le suena El nombre De Leonel Cota Montaño? No Tal vez no Porque es un hombre De la vieja guardia Del partido De la revolución Democrática El partido Que hoy es opositor A Morena El partido El PRD Del Sol Azteca Es el periódico La jornada Que se ratificó En la Suprema Corte De Justicia De la Nación La votación Que deja firme La ley De la industria Eléctrica Con lo cual Bueno pues México avanza No solamente En este tema Sino también En su propia Democracia El exdirector General de Pemex Emilio Lozoya Austin Ofreció pagar Dos millones Seiscientos Noventa y cinco Mil pesos Para reparar El daño Al erario Que causó Al mentir Sobre sus declaraciones De impuestos Durante el ejercicio Fiscal Dos mil dieciséis La pregunta es ¿De dónde va a sacar Dos millones Seiscientos Noventa y cinco Mil pesos Este pobre hombre Que no tiene Ni dónde caerse Muerto En serio Hombre es como Quitarle un pelo A un gato La vía libre A refugiados Ucranianos La verdad es que Me hizo reír No pero no se preocupe Es como si Aquí me llevo Todo el mobiliario Que hay en la estación Y de pronto me dicen Oye como es posible Me detiene Bueno 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 Voy a regresar A una silla Wow La vía libre A refugiados Ucranianos Complica la política Migratoria En el hemisferio El secretario De estado Norteamericano Anthony Blinken Viajó esta semana A Panamá En un nuevo intento Diplomático De controlar La migración En América Latina Y bueno Ojalá Y no solamente Haya un intento Si no haya Un camino efectivo Porque una declaración De esta naturaleza No pues yo Me las aviento Todos los días A ver Julio Voy a tratar De hacer un noticiario No 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 me puede decir No trates Hazlo Y hazlo ya Y hazlo bien El gobierno de China Afirmó que Fortalecerá Su coordinación Estratégica Con Rusia Sin importar La situación internacional En la víspera Puesta en salvaguardar Los intereses comunes De ambas partes Ahora sí El gigante chino Se mueve Y dice ¿Qué quieren con mi cuate? Bueno y finalmente Rusia Rusia aumentó Su campaña Para tomar el corazón Industrial Del estado ucraniano Con nuevos ataques Sobre ciudades Y pueblos A lo largo De un frente De cientos de kilómetros En lo que ambos Bandos beligerantes Describieron Como una nueva fase De esta guerra Que no termina Y que todos Hacemos votos Porque se finalice Hoy Este día Ojalá Con un acuerdo Bueno y con muchísimo gusto Con mucho gusto Le llevamos a usted En este momento Todas nuestras felicitaciones Y nuestro cariño A los cumpleañeros Y cumpleañeras En ambas californias En todo el mundo Vamos Si usted se llama Vicente Teodoro Víctor 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 Zenón Hacinda Severiano Inés Y Antonio Le mandamos un gran abrazo Antonio Es el nombre de la familia De los Antonios Que llegó a contar Con siete emperadores romanos Dentro del mayor periodo De esplendor Entre los años 96 Y 92 Que incluye A Nueva Trajano Adriano Antonio Pío Marco Aurelio Cómodo Se llama A este periodo Del siglo De los santinos Caracterizado Por la paz Por la prosperidad Algo que pedimos Este presente En su economía En su casa Aquí en nuestra ciudad La paz Y la prosperidad Muchísimas felicidades Antonio Bueno y con mucho gusto Son en los tambores Del paso de la humanidad A través de la historia En un día como hoy De 1912 En la ciudad de Oaxaca Fallece el gobernador Constitucional Del estado Benito Juárez Maza La legislatura Local Nombra al gobernador Interino Alberto Montiel Usted Tal vez diga Ya se equivocó Es Benito Juárez García ¿No? No estoy hablando del hijo Benito Juárez Maza Quien llegó a ser Gobernador De Oaxaca Y quien Le repito a usted En un día como este 20 de abril Muere en 1912 En 1943 Bueno antes El handicap Es decir Alcanzar A la figura De Benito Juárez García Hasta la fecha No ha podido nadie Y cuando uno nace Bajo la Gran estrella De un padre De esta naturaleza A veces es un poco Estresante O mucho Estresante Créame que A mí me pasó Yo sé de eso Cuando tiene usted Un señor Señorón Enorme Que tiene Grandes capacidades Usted No deja de ser El hijito De Es una de las razones Por las cuales Me vine para la ciudad De Tijuana Y no en Puebla En 1943 El presidente Norteamericano Franklin Roosevelt Hace una visita Express a la ciudad De Monterrey El presidente Mexicano Manuel Avila Camacho Corresponde Al gesto Y lo acompaña A la población De Corpus Christi Texas En un día como hoy De 1993 Fallece en la Ciudad De México El actor Cómico Mario Moreno Cantinflas Si usted ve ahí En mi Whatsapp Allá aparezco con él Platicando Y todo el mundo me dice Oye pero como Porque esta serie De donde salió esa foto Con Mario Moreno Cantinflas Porque se ve real Bueno Le voy a confesar En este momento Vamos porque está Julio En el museo De historia Y de Estatuas de cera En la Ciudad de México Museo De cera De la Ciudad de México No Y ahí se va a encontrar Quiere usted fotografiarse Con personajes De la historia Del mundo La museo de cera ¿Sabe usted quién está Incluso ahí? Hasta Trump Hasta Andrés Manuel López Obrador Tengo una foto con Trump También así Regañándolo Poniéndole el dedo Si sabe que usted Está mal De la cabeza Bueno Recordamos a este Enorme Enorme actor Cómico Mario Moreno Cantinflas Que prácticamente Al final De su historia Artística Generó un personaje Sí, cómico Desde luego Pero con Grandes mensajes Respecto A nuestra vida Cotidiana Y a la responsabilidad Que debemos tener Servidores públicos Criticó A los diputados Senadores Criticó Prácticamente A la policía En fin Una serie De circunstancias Que se dan Alrededor De este actor Cómico Mario Moreno Cantinflas Quien fallece En la Ciudad México En 1993 El 20 de abril Se celebra El día De la lengua China Con el objetivo De reconocer La riqueza Cultural E histórica De cada uno De los idiomas Oficiales De la Organización De Naciones Unidas La Organización De Naciones Unidas Introdujo En el 2010 En su calendario De celebraciones Los días Dedicados A las lenguas Oficiales Para promover La diversidad Cultural Y el Multilingüístico Bueno vamos ahora A la información De que al final Si usted Se percata Tuve contacto Con el senador Jaime Bonilla Valdés De suyo Publicamos una nota Periodística Que usted puede ver hoy En Diario Tijuana Y que por supuesto Traemos también A la radio Donde aparece Pasando lista En una sesión Digo a veces Nada más vemos La fotografía Y decimos Ah si Ahí está Ahí está Jaime Bonilla Valdés Ahora como senador Regresa Por supuesto A su curul En el debate De la minuta De la ley minera Fueron 12 horas De discusiones No O sea Está bien Yo entiendo En un momento determinado Que hay temas Que son álgidos Importantes Pero Fíjese usted Un radio escucha Me dijo Abres el micrófono Y las personas Platican Diles que por favor Abrevien Y que sean claras En su expresión Yo creo que Ese es un mal General en México El hecho de no poder Expresar nuestras ideas El hecho de no poder Abreviar De ser claros En nuestra postura Y bueno Yo le preguntaba En este debate La minuta minera En el cual Se habría presentado El senador Jaime Bonilla Valdés ¿Qué opinión Le merece? Y mencionó Específicamente Esto Lo cual Creo que Tiene que cambiar La vida Político-democrática De todo el Congreso De la Unión Dijo Fueron 12 horas De discusiones absurdas Wow Oiga Pero a ver Senador Gracias Gracias por lo que usted Me dice Por declarar Sus puntos de vista Muy amable Ahora Vengo con usted El público Para eso Les pagamos A los diputados Y a los senadores Para tener Discusiones absurdas Que no aterrizan En lo que realmente Nosotros necesitamos Yo le agradezco mucho Que nos Comparta Porque ahí se chutó 12 horas sentado Mientras que nosotros Pues en el trajín Del trabajo Esto Los niños que van A su No sé Capacitación de verano Lo que usted guste El mandado Donde van las amas de casa Contextualizamos esto La preocupación Sobre el tema Del incremento De la canasta básica En fin Para que Estos Tipejos Y tipejas Claro Porque luego Digo No quiero que Digan que los discrimino Se la pasen discutiendo Tonterías No quiero pasar Un audio Vergonzoso Donde una mujer Le grita Dentro Del congreso A otra Diputada Desde su curul Si estoy gorda Porque yo quiero Pero tú estás fea Y a mí Lo gordo No quiero que se me quite Pero a ti lo fea nunca No, no le estoy hablando A usted del mercado O de la calle Bueno, sí Le estoy hablando De gente de la calle En el congreso De la unión Toda la razón Tiene el senador Jaime Bonilla Valdés Oiga Va uno a cosas serias Con discusiones De altura Bajo la honorable Cámara De diputados En el honorable Congreso De la unión Esto ya lo he vivido En otras ocasiones Cada vez que he ido Al congreso federal Y donde No falta Algunos de los asesores Que me conocen muy bien Y me dicen Ya sabes Que aquí es el mercado No, pero no el mercado Hidalgo Donde las personas Todavía llegamos Hacemos nuestras compras Con permiso Y ya hasta luego De vez en cuando Usted escucha un chiflido Viene bien el camión No, el mercado De la merced En la ciudad de México Mercado de la viga ¿Qué onda tú? Hijo Así Y cosas peores Se requiere Una transformación Urgente De la vida Política Democrática En el Congreso De la Unión Se requiere De un avance Se requiere Que la cuarta Transformación Haga Todo lo que tenga Que hacer Para que tengamos Un congreso Yo no digo Que no se puedan expresar Claro que se pueden expresar Señora diputada Estoy totalmente En desacuerdo Con usted Las cosas No son así Tal vez su visión Sea por esto Y lo que yo propongo Es esto específicamente Se acabó Oiga ¿Por qué usted va a tener Que ofender? Porque se le acaban Los argumentos Ya nada más Está usted viendo Los defectos físicos De las personas Nos interesan Los defectos físicos De las personas Claro que no Para hacer bullying Menos Este Este es un gran tema Así que ayer Bueno Se puso a debate La minuta De la ley minera Y por otro lado Los senadores En plena Plena acción Responsable Pasaron también La ley Energética Lo cual Es una victoria Por supuesto Para la vida Democrática En el país El presidente Andrés Manuel López Obrador Hoy se coloca Se instaura Como el presidente Más democrático Al permitir Que cada quien Se exprese En su voto Y que sea lo que sea Aunque no sea La voluntad expresa Del jefe Del ejecutivo Se respete Y eso lo tiene que ver La oposición Y lo tiene que aplaudir Claro por supuesto Esta mañana El presidente de México Se refirió Al tema del litio Y agradeció Puntualmente A los Diputados Senadores Que han apoyado Esta importante Reforma Donde Exclusivamente Es esto El litio Es de usted Ahora si Para su exploración Y para su explotación Para nadie más Que para los mexicanos Por cierto Se sumó El movimiento ciudadano Dijo esta mañana El presidente de México Se sumaron Bueno Les agradezco No voy a decir más Así de fácil Andrés Manuel López Obrador Es un político Que quien quiera leerlo Como un hombre Ya viejito Ahí va poco a poco Con sus frases Mira nada más No tiene contexto De lo que realmente es No solamente La figura presidencial De nuestra época Contemporánea Sino un político 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 Con el colmillo De un mamut Siete de la mañana Con treinta y tres minutos Una pausa Regresamos Está usted en Mesa Informativa XCWX 1420 Amplitud modulada Modulada En el Florido A barrotes y carnes Con nuestros precios Todos ganan Filete de mojarra 86,90 el kilo Pierna y muslo de pollo 23,90 el kilo Limón mexicano 34,90 el kilo ¡Qué barato! ¡Ah! Vigencia Al 14 de abril Niño ya está la comida Ya siéntense por favor Oye ma ¿No hay aguacate? No hay Estaba carísimo Y no me alcanzó Oye ma ¿Me pasas una tortilla? No hay tortillas No me alcanzó Dice Morena Que antes se robaba más Lo que sabemos es que antes se comía mejor PRI En el Tribunal Electoral Las decisiones se toman colectivamente Respetando las diferencias Pero con un denominador único Tutelar los preceptos constitucionales Que rigen la materia electoral Con certeza jurídica e independencia Sin condicionamientos De actores o partidos políticos La aplicación de los principios de certeza Imparcialidad Objetividad Legalidad E independencia Son trascendentes En la resolución de controversia Pues garantizan El consenso social Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Justicia que fortalece La voluntad ciudadana Esta es la actitud Neospa Persistir Resistir Y nunca desistir Esta es la actitud Neospa No bajar la guardia Continuar respetando La sana distancia Y seguir más que nunca Todos los protocolos Dentro y fuera del gimnasio Porque Neospa Hacer ejercicio Nos hace feliz Neospa El gym de las torres Inscripción al 2x1 664-686-5462 En el Florido A barrotes y carnes Con nuestros precios Todos ganan Espinazo de cerdo 29.90 el kilo Pulpa larga de res 129.90 el kilo Aceite de soya Hogar De 845 mililitros 33.90 ¡Qué barato! ¡Ah! Vigencia Al 14 de abril ¿Y esta sandía sale buena? Miren, ¿dónde me la traen? ¿Y acepta Kodi? ¿Kodi? Si tienes celular Cobra con Kodi Busca Kodi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera Ahí genera tu código QR Tus clientes solo tendrán que escanearlo Poner la cantidad a pagar Y listo Lo mejor No pagas con misiones Conoce más en Kodi.org.mx Kodi La nueva forma de pagar en México Si tienes celular Usa Kodi Kodi opera bajo la infraestructura y características del ESPEN Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad Para que todas y todos podamos estar cerca Vacunarnos es la mejor decisión Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olviden su cartilla nacional de salud Secretaría de Salud Este programa es público, ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa En Funerales San Gabriel tenemos 33 años honrando la vida de tus seres queridos Realizamos con amor y respeto nuestros servicios de cremación con el equipo más moderno de la región Velación Velación con cremación Cremación directa Traslados nacionales e internacionales Que ofrecemos los mejores planes de previsión para esos momentos que son solo una parte de la vida Funerales San Gabriel Una funeraria cerca de ti Siempre 664-684-9621 Información importante Atención Tijuana En abril ya puedes vacunarte contra el COVID-19 en hospitales y centros de salud Para mayores de 18 años hay que aplicarse el refuerzo Así como primera y segunda dosis el biológico será AstraZeneca Adolescentes Y el COVID-19 Y el COVID-19 sigue presente Y el COVID-19 sigue presente Vacunate Teléfono en cabina 664-686-3670 670-664-686-3670 Continuamos con más información Con Odilon García La voz de la noticia A través de la señal de nonprofitBXC終X 1420 Amplitud Modulada Desde la ciudad fronteriza de Tijuana Baja California México Bueno son las 7 de la mañana Con 39 minutos, 7 con 39, claro, el principal problema que tenemos en México, sin duda, es el tema de la inseguridad. Este día fue un día de informe sobre la seguridad en México y lo presenta precisamente la titular de la Secretaría de Seguridad Nacional, Josecela Rodríguez, quien, por cierto, ya le había comentado a usted que ella por mucho tiempo fue compañera periodista. Y bueno, en este informe destaca sobre todo el hecho de que los números a nivel nacional, claro, por supuesto, han ido en disminución en términos del delito fundamental, que es el delito de homicidio. Esto dijo, escuche usted a continuación. Cero corrupción del gobierno de México para combatir al crimen y al crimen organizado. Ahora les damos las cifras de los delitos. Adelante. Primero decir que en la incidencia delictivo del fuero federal, al inicio de esta administración se cometía 9.062 delitos del fuero federal y en marzo se registraron 19.9 por ciento menos. Esto quiere decir que estamos en los niveles más bajos de los últimos siete años. Adelante. Aquí están algunas reducciones de algunos delitos que tuvimos en su mayoría en delitos federales. Adelante. En relación con el homicidio doloso, se mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 13.5 por ciento en comparación con el máximo histórico de 2018. Sin embargo, en marzo los homicidios aumentaron respecto a los cuatro meses anteriores y pese a eso, marzo es el mes más bajo de los últimos cinco años. Seguimos trabajando con mucha coordinación, inteligencia y estrategia para dar tiros de precisión contra la delincuencia organizada. Aquí está el trimestral de enero a marzo de 2019 del 2020-2021 contra enero a marzo del 2022 y este da un promedio de víctimas de 95 en el periodo de 2019 con las respectivas reducciones. Ahora el promedio diario es de 82 víctimas de homicidios. Adelante. Esto es en una primera lectura el que seis entidades concentran el 50 por ciento de los homicidios dolosos. Ellos son Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Seguimos fortaleciendo la estrategia nacional de seguridad en las seis entidades que tienen más homicidios. Ahora presentamos en el caso de Guanajuato pasamos de 231 homicidios de febrero a marzo a 289, es decir, 58 homicidios más. Una entidad que desafortunadamente se ha mantenido en la parte más elevada de crímenes cuando antes no lo era. Hablar de Guanajuato era hablar de un destino turístico hermoso, por supuesto, el cual estaba totalmente recomendado y hoy, bueno, pues tiene graves problemas en cuanto al incremento en temas de homicidio. En el global general, vuelvo a repetir para que no se malinterprete, tenemos una disminución en el país, en el número de homicidios. Pero básicamente, como decía hace un momento, la titular de seguridad, seis entidades son las que concentramos el 50% de los asesinatos en la República Mexicana. Y eso es mucho. Seis entidades, tenemos la mitad de los homicidios que ocurren en todo el país, tomando en cuenta que el primer lugar es el que le comentaba a ustedes, Guanajuato, con homicidios dolosos, les decía hace un momento. El segundo lugar es Michoacán, el tercer lugar es el Estado de México y el cuarto lugar en peligrosidad y comisión de homicidios es Baja California. ¿Quién tendrá más población, Baja California o Jalisco, Julio? ¿Quién crece así, a ojo de buen cubero? Pues claro, Jalisco, desde luego. Es una población con muchísima extensión y reproducción además y crecimiento. Bueno, entonces esto es grave, porque con tantos habitantes el número de crímenes no se compara con los que tenemos aquí, donde hay menos población. Váyase a hacer la cuenta en Mexicali, ¿cuántos habitantes hay? Muy poquitos, por las condiciones climáticas, por lo que usted guste. Porque estamos lejos del centro de la República Mexicana, porque también está lejos los Estados Unidos, una población pequeña. Se va usted a Tecate, es un pueblo mágico, pero pueblo al fin. Se va a Rosarito, bueno, pues es una ciudad que es el quinto municipio, que ahí va crecimiento y expansión, pero no deja de ser pequeño. Estoy dejando al final la ciudad de Iguana. Se va a Ensenada y por extensión de territorio, no hombre, pues ahí no pasa nada en el territorio tan enorme que tiene Ensenada. Pero no deja de ser una ciudad promedio, pequeña, claro, a comparación de las grandes ciudades en la República Mexicana. No se compara ni con León, Guanajuato, para nada. No, León es un monstruo. Que por cierto, tiene sistema de transporte integral o troncal, que funciona perfectamente bien. Aquí nosotros no podemos todavía. Y Tijuana es una ciudad fronteriza con un amplio dinamismo, donde yo creo fácilmente viven tres millones o vivimos tres millones de habitantes, por lo menos. Pero no dejamos de ser un estado que no se compara con el monstruo que es Jalisco. Bueno, pues nosotros tenemos más homicidios aquí que Jalisco. Y luego, en el sexto lugar está Sonora, este amplísimo territorio con la presencia de los chapitos, en fin. Esas son las seis entidades de la República Mexicana que más tienen. ¿Quiere usted saber dónde está Sinaloa? Después de estas seis, está Chihuahua, casi con un mismo número que Sonora. Luego, Zacatecas. Me voy contando. Seis, siete, Chihuahua. Zacatecas es el número ocho. Aquí entre más subas de número mejor. Guerrero es el nueve. Nuevo León es el diez. Estado con mayor número de personas asesinadas en su territorio. Luego sigue Morelos, que es el once. Puebla es el doce. También con un número importante de población cerca del centro de la República Mexicana. Gran dinamismo. Se entiende. Puebla se entiende. Pero está fuera de los seis que concentran más homicidios. Es el número doce. Veracruz, el trece. Colima, el catorce. Oaxaca, el quince. San Luis Potosí, dieciséis. Ciudad de México, diecisiete. Usted dice, oye, Sinaloa, ya se la comieron. ¿Ya no la contaron o qué? No, está más abajo. ¿Sí? Impresionante ese fenómeno, ¿no? Impresionante. Después de lo que le acabo de decir a usted, Quintana Roo, Tamaulipas, Chiapas. Ya finalmente el número veinte aparece Sinaloa. Con un número pequeñito. Es impresionante. Me deja callado. Sinaloa. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se puede. ¿Qué quiere decir esto? Que estigmatizamos. No, ese Sinaloa. Cuidado, hombre. Hay que tener mucho cuidado. No, pues cuidado con nosotros. Es de Baja California. No, cuidado. Cuidado. Y antes de que nos hagamos una mala fama, ¿verdad? Yo creo que necesitamos entrarle todos a este tema. El Ejército se ha lanzado a pedirle a usted que denuncie a los homicidas a través de un altavoz, Julio. Eso es inédito. Nunca antes en la historia. ¿Cómo se busca un homicida? Con investigación. ¿Cómo se busca? Con evidencia. Con un padrón de hechos delincuenciales y lugares donde ocurren. Pero jamás sales. Población. ¿Sí me crees que han hecho eso? Ahora te voy a poner los audios. Denuncie a los homicidas. La vida está primero. A ese extremo llegamos. Aquí. Pero es muy interesante cómo Sinaloa, de enero a marzo, enero, febrero y todo marzo, los tres primeros meses del año, en Sinaloa se cometieron 110 crímenes. Enero, febrero y marzo. 110. Estamos hablando de un promedio de unos 35 crímenes al mes, uno por día, para sacar la estadística. Ah, pero Baja California, 593, casi 600. Y sería muy buena idea tomar la calculadora como lo hago en este momento, así haciendo una prueba rápido, y poner ese número, y poner ese número, 600, ¿verdad? Entre tres. Y luego dividirlo entre 30. 31, pues, para que vean. Seis homicidios diarios, uno en Sinaloa, seis diarios en Baja California. Digo, yo entiendo que este es un espacio informativo donde, rápido, ¿qué otra nota? Ah, ¿qué más, qué más? Sí, pero vamos a analizar lo que nos están diciendo. ¿Qué nos está diciendo Rosa Isela, la señora Rosa Isela Rodríguez en este caso? Pues que estamos mal. Y es 6.6, es decir, casi siete diarios en Baja California. Sí, pero a ver, vamos a analizar un poquito más. Rosarito apenas y marca uno en la semana. Dos crímenes. Llevan toda una semana en cero. Bueno, lo quitamos. Oye, Mexicali, ¿cómo está? No, pues sí aporta, pero no tanto. Dos, tal vez. De esos siete. Bueno, lo quitamos. Tecate estaba candente, ahorita no. Está aportando cero. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Tijuana. Nosotros. ¿Qué esperamos a través de estos números? Hay dos lecturas. Uno, gracias a Dios que a nivel nacional está bajando el número de homicidios. Sí, pero no aquí. No donde estamos nosotros. Ahí tiene usted la muestra de los estados que han aportado seguridad a su población. El estado que menos crímenes ha tenido en la república es Baja California Sur. Aquí nuestros vecinos. En el segundo lugar está Yucatán. En tercer lugar está Campeche. Ah, bueno, y Baja California Sur con 10 homicidios durante tres meses. No pinta. No pinta. Digo, la población tiene su dinamismo y esta cifra para la criminología pues realmente es totalmente despreciable. Yucatán 11, Campeche 15, Aguascalientes que estuvo en un momento álgido 15, Durango. No, Durango era un problema gravísimo porque de Durango llega usted fácilmente a San Luis Potosí, a Michoacán, a Jalisco, hasta Sinaloa. No, pues un punto de cruce importante para lo que decían aquí, ¿no? Oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tantos crímenes? Y decían por ahí, ¿no? Decían los gobernadores, es el trasiego, o sea, el paso de la droga. Ah, bueno, ok. Y es entre ellos. Ah, bueno. Pues en Durango una administración del PRD, que tengo que decirlo abiertamente, dijo, no, aquí le vamos a meter los kilos. Y lo conozco muy bien, Julio, porque fui, porque ahí estuve, estuve en Durango. Y le bajaron al crimen. Tienen 29 en tres meses. Querétaro tiene 32. Coahuila, 32. Nayarit, los secuestradores más famosos en Baja California, han provenido de Nayarit. Hay un grupo denominado los Nayaritas, que hicieron N secuestros. Bueno, pues está ahora en los niveles más bajos, 45. Y a partir de ahí al doble, vamos subiendo al 81 con Tabasco, Hidalgo en 86. Y después Sinaloa, con 110. Oiga, pero si ahí está el cártel del Chapo y sus derivaciones y Ismael el Mayo Zambada. Ni modo, voy a tener que decir el otro apellido García. Así se llama, pues que. Hombre, está creando mala fama para todos los García, hombre, este cuate. Pero aún teniendo ese brazo armado que lucha contra todos los grupos delincuencia, todos los grupos delincuenciales de otras partes de la República Mexicana. Sinaloa está en un excelente punto en términos de la seguridad. No podemos nosotros. Oiga, pues aquí está la información de la DEA, el FBI, la aproximación de todo. Todo el mundo sabe el fenómeno, ¿eh? Y al final del día las cosas siguen igual. Bueno, ahí lo pongo entonces en perspectiva. Bueno, yo agradezco también el trabajo que ha realizado el Ejército con las detenciones y decomisos. Pero lo que más nos importa a nosotros es el tema de las víctimas por el homicidio doloso. Y ha habido una disminución importante. Los 50 municipios prioritarios actualmente para la seguridad. ¿Cuál cree usted que es el más importante para la administración pública federal en México actualmente? Como el municipio con más problemas. Tijuana. Este es el municipio prioritario dentro de los 50. Cuando se siente el presidente de México ahí en la mesa de seguridad dicen, bueno, pues vamos a tratar temas de seguridad. Sí, ya sé, Tijuana. Es como el chamaco que entra a la escuela y que siempre hace relajos, que en ese entonces era yo. Y llegaba la... Odilón Salte. Maestra, pero no he hecho nada. No, pero vas a hacer Salte. Bueno, ya me salía. Ni modo. Era hiperactivo. Bueno, pues así. Señor presidente, quiero informarle cuál es el municipio. Ya sé, Tijuana. Sí. Somos el número uno. La prioridad número uno. La ciudad de Tijuana. La información proviene de la unidad de políticas y estrategias para la construcción de la paz con entidades federativas y regionales. Y la fuente de esta información es el Centro Nacional de Información, el CNI, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. O sea, no son datos de la policía municipal, datos alegres o de la policía estatal. No, es el global general y es importante que lo sepamos. Vivimos en un municipio con gravísimos problemas de inseguridad, de víctimas colaterales a raíz de esta inseguridad. Niños, mujeres que han muerto a raíz de fuego cruzado aquí. Y bueno, a pesar de esto, decirle a usted que de las cifras que teníamos anteriormente, de enero a marzo del 2021, a enero a marzo del 2022, haciendo una comparación de este periodo, es decir, el arranque del 2021, del año pasado, al arranque de este 2022, tenemos una disminución en el número de crímenes. Sí, de 437 el año pasado, en este periodo, a 381. Bueno, disminución al fin. Pero dentro de nuestro parámetro, estamos muy lejos de las más ciudades, la ciudad de Tijuana. La siguiente ciudad es Ciudad Juárez, Chihuahua, que tuvo una disminución también importante de 287 en el mismo periodo, los tres primeros meses del 2021, a 181 los primeros tres meses del 2022. En lo global, el homicidio doloso en los 50 municipios prioritarios de México, hubo un decremento de 17.5% en el número de crímenes, de acuerdo con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero aún con ello, seguimos en la cabeza. El número de homicidios dolosos disminuyó 17.5% respecto al mismo periodo del 2021. 34 municipios registraron una disminución del 29.8% en promedio. 14 municipios registraron un incremento del 26.7%, no es nuestro caso. Y dos municipios siguieron igual, no tuvieron cambio. En los 50 municipios de enero a marzo del 2021, se comete un promedio diario de 38 homicidios dolosos en estos 50 municipios. El total de los 50 municipios de enero a marzo del 2022 es 2.841 homicidios en promedio diario de 32 homicidios dolosos aproximadamente. El tercero, me preguntan cuál es, bueno, primero está Tijuana con más homicidios de todo el país. Segundo Juárez, tercero León, León Guanajuato. El cuarto es Cajeme, Sonora. El quinto, Guadalajara, Jalisco. El sexto es Frasnillo, Zacatecas. Séptimo, Ensenada, Baja California, aunque usted no lo crea. Octavo, Acapulco de Juárez Guerrero. El noveno es Zamora, Michoacán. Y hasta el número 10, Culiacán, Sinaloa. Bueno, pues ahí están los datos. Creo que es muy importante que tomemos, no solamente nota de lo que le estoy comentando a usted, sino en el general histórico, el plan general, el plan que tiene nuestro país para la disminución de este tipo de eventos, ahí va en marcha. Pero no deja de ser un plan global. requerimos de un plan local. Somos la peor ciudad de México en términos de los delitos de esta naturaleza. Y eso que durante los últimos años, desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han detenido más de 4.409 generadores de violencia. Y en este sentido, las bandas desarticuladas, de acuerdo con su estadística, son 477 bandas. Y en el delito de secuestro específicamente se han liberado más de 1.800, bueno, exactamente 1.887 víctimas. El delito de secuestro ha tenido una disminución importante. En tanto, bueno, pues la Guardia Nacional sigue su expansión en la República Mexicana, la capacitación de sus elementos. Y, bueno, la Marina también hizo su reporte sobre los vehículos decomisados, armas largas, cargadores y cartuchos. Un incremento en el número de arrestos, detenciones e incautaciones. Este es el global general en la República Mexicana. Yo creo que debería haber una nota periodística donde concentrara toda esta información, porque es muy importante. A veces carecemos de esta vital información y hoy la tenemos. Así que, bueno, pues ahí tiene usted este tema. Voy a pasar a notas de carácter local. Decirle a usted que aquí en Baja California, luego de que el gobierno federal anunciara la vacunación universal anti-COVID para niños de 5 años, el gobierno del estado informó que aún no hay una fecha establecida para arrancar con la aplicación en la entidad. De acuerdo con la gobernadora Marina del Pilar, una vez que arriben al país las dosis de la casa farmacéutica Pfizer, este es el biológico aprobado para la inmunización de menores, darán a conocer a la población las fechas y los puntos de aplicación. No hay fecha aún. Se está en espera de que el sistema COVAX autorice, y ya que se tengan las vacunas para los menores, porque tiene que ser Pfizer, bueno, se generará entonces el aviso para que las personas acudan a llevar a los niños para la vacunación. Bueno, repito para que usted tenga en mente este tema, niños de 5 años en adelante, la disminución en el número de niños, en la edad de los niños. En ese sentido, el secretario de Salud expuso que la Secretaría de Salud está lista para aplicar la vacuna anti-COVID, y resaltó que actualmente la dosis se aplica a menores de 14 a 17 años. La población de niños de 5 a 11 años es aproximadamente de 600 mil niños en este rango de edad. Y bueno, dice, recuerde que es una población de jóvenes, hay una cantidad importante de esos niños. Si llega a dar este proceso, estamos listos para atender este grupo. El titular de la Secretaría de Salud indica que por el momento continúa la vacunación anti-COVID para las personas mayores de 18 años en adelante. Así que pronto estaremos observando que tenemos esta posibilidad de ir a vacunar a los niños de 5 años. Si usted me pregunta, dentro de mi experiencia, mi lógica, mi falta de conocimiento médico, no estaría en la posibilidad de emitir una recomendación para ello. Entiendo, para las personas adultas mayores y personas que tienen otras situaciones. Pero el sistema inmunológico de un niño vale oro. El sistema inmunológico de un niño, al contrario, cualquier bacteria, pum, la procesa y vamos adelante. Cualquier virus, igualmente, pum, se establece. ¿Se acuerda usted que en México decían, ay, ese chamaco mocoso, hombre? ¿A qué se referían? A que el niño siempre traía moquitos porque tenía gripe. ¿Y qué es eso? Un virus. ¿Y cómo se la quitaban? No, con nada. Solito. Porque el sistema inmunológico de ese niño luchaba y lograba tener anticuerpos y adelante. Hoy, digo, no quiero exagerar, pero bajo las condiciones en las cuales vivimos. Un niño de ocho años de edad, que es un niño urbano, lo saca usted al campo, un vientecito y ya se enfermó. Una soleada y ya se mareó. Oye, ¿qué pasó con el niño? Pues no, no tiene defensas. Pero en cambio, ve usted a las personas que andan ahí en la calle, ¿verdad?, caminando, algunos hasta descalzos. Me tocó ver en la ciudad de Puebla a un señor como de 190 años, bueno, no estoy exagerando, como de unos 80 años, en guarachitos, en este calzón de manta, y manta arriba también, nada más, y su sombrero. Y hacía un friazo mundial. Estaba lloviendo, además, en la parte serrana de Puebla, 4 grados centígrados. Ahí andaba el señor. Oye, pero nosotros traíamos las botas y que no sé qué, y la bufanda, y el abrigo, y el paraguas, para no mojarse, porque te mojas poquito y ya te resfriaste. No, y ahí va el señor sin ningún problema. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con estos seres humanos? Pues desde niños han logrado generar un sistema inmunológico poderoso que permite hoy, pues, que puedan hacer frente de ello. Por eso yo le digo, valórenlo muy bien, vaya con el médico y dígale, ¿me recomiendas que vacune a mi hijo de 5 años contra el COVID-19? No sea ahí, ¿eh? Ahora, si usted tiene 50 años, 40 años, 30 años, vacúnese. Claro. Digo, no me haga caso, es una recomendación de un reportero, no es de un médico, por supuesto. Tampoco soy de autoridad para decirle a usted, pero hablo de la experiencia, de qué hablamos los periodistas, de las vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Bueno, gracias, estimados amigos, por las imágenes que me envía. Sí, gracias. A ver, buenos días aquí, esperando si me puede hacer el favor de la entrevista con un fiscal. Quiero hablar con el fiscal. Soy un ex policía. Tengo un proyecto. Ah, con mucho gusto. No, pues, si hay un proyecto de un ex policía que conoce muy bien, pues por lo menos que lo escuchen, ¿no? Lo vamos a canalizar con muchísimo gusto, claro que sí. Son las 8 de la mañana con 7 minutos y yo continúo con información con el objetivo de contar con una justicia eficaz, que la ciudadanía tenga certeza de que se trabaje en beneficio de ellos. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alejandro Isaac Fregoso, encabezó una mesa de trabajo con el secretario general de Gobierno, Caterino Zavala, parte del gabinete estatal, donde se busca consolidar la coordinación entre las diversas instancias involucradas en la impartición de justicia, con el seguimiento de una primera reunión llevada a cabo la semana pasada entre el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el consejo de la Judicatura, magistrado Alejandro Isaac Fragoso, y la gobernadora del estado, Barina de Pilar, Avila Olmeda. Un total de 24 viviendas es el saldo. Siete vehículos resultaron afectados tras esta fuerte explosión ocurrida en el Callejón Montaño, entre prolongación Paseo de los Héroes y Ángela Peralta, colonia anexa 20 de noviembre, donde una persona perdió la vida y dos resultaron lesionadas. El director de bomberos, Rafael Carrillo, informó que aun cuando los peritos determinan las causas del incidente, se detectó acumulación excesiva de gas en uno de los departamentos del edificio, donde se registró la explosión-incendio, que fue controlado en un tiempo estimado de 45 minutos. Los bomberos con la estación central completa, la número 2, 17 y 3, junto con autoridades de protección civil, acudieron al reporte ocurrido a las 22 horas de este lunes, lugar en el cual la alcaldesa Monserrat Caballera Ramírez ordenó atender de manera inmediata. Autores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, la Unidad Municipal de Apoyo Social, el secretario de Bienestar, estuvieron ahí en la zona, personal de la Cruz Roja, trasladó a las personas con quemaduras de primero y segundo grado hacia el Hospital General de Tijuana, y de acuerdo al reporte recibido en el número 911, el incidente ocurrió en el tercer nivel del edificio departamental, de cuatro pisos, que generó la colocación de etiquetado amarillo en cuatro casas alrededor, con un engomado rojo, 19 con daños estéticos en ventanas, aunque no fue necesario la evacuación de viviendas aledañas. En el parte informativo de los siete vehículos dañados, tres se encontraban en la vía pública, tres en un estacionamiento, uno en el interior de una vivienda. El área fue acordonada por los elementos de protección civil para revisión del perímetro por las afectaciones del incidente, donde los peritos determinan precisamente las causas. El personal del 24 ayuntamiento continúa con las labores de supervisión en zonas para verificar posibles daños a la vivienda, instalaciones eléctricas o gas, que pudieran resultar en casas o negocios cercanos al lugar para obtener un reporte más preciso. Es la misma historia de siempre. El manejo de un gas que es altamente explosivo y que hasta el momento no se ha podido controlar. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos gravísimos desde hace muchos años de una empresa. Mira, ya los primeros dueños ya se murieron. Ahora son los herederos de la primera generación y la segunda generación no importa. Que no les importa que si estalla, que si la gente, que si no me importa, que si cuesta más caro, no me importa, que si contamina más, no importa. No tenemos gas natural en Tijuana para uso doméstico. Oiga, pero Mexicali sí. Oiga, pero ¿cómo? ¿Cómo le hacen los mexicalenses? ¿Cómo le hicieron? Bueno, pues sus autoridades lo permitieron. La industria se mueve a través de gas natural. La termoeléctrica se mueve por gas natural. Algunos vehículos usan gas natural. Ah, pero el resto de la población somos un mercado cautivo de intereses económicos de una sola empresa. Esa es la verdad. Bueno, son las 8 de la mañana con 11 minutos. Tenemos una llamada telefónica. Adelante, muy buenos días. A sus órdenes. Buenos días, Emilón. Muy buenos días. A la orden. Ah, ¿cómo no? Claro que sí, claro que sí. La persona que está en la línea telefónica. Un segundito, ahorita voy con ustedes. Antes había una más. A sus órdenes. Le escucho. Me siento, Emilón. Le comenté de mi afuera que no lo puedo cobrar. Sí, ¿cómo no? Mirna, Mirna Cosío. Exactamente. No, pues Julio. Bueno, pero ahora Mirna es la titular del COVAX. El colegio de bachilleres. Y le voy a pasar su número telefónico que muchas veces nos ha dado al aire. Para que apunte, por favor. ¿Tiene con qué apuntar? Sí. Ok. 664, como todos los números de aquí, casi todos. 325-3806. Ahí está. Ese es el número. Háblele, por favor, de nuestra parte. Amablemente, siempre ha apoyado a todos nuestros radioescuchas y amigos. Es una mujer muy bondadosa y estoy seguro que la va a atender. ¿Por qué? Es un hijo. Una pregunta. Ya no lo voy a entretener mucho. Si dice que yo tengo... Bueno, yo también una hija que tenía 30 años y mi nala había abierto el freno. Sí. Y ahora me faltan otras dos hijas. Pero, ¿cómo le haría para sacar un pasaporte? Bueno, lo primero es que tiene que ver que si su pasaporte está vigente, con él se le pueden dar la visa. El problema es que si le dan una visa por mucho tiempo y su pasaporte se vence, bueno, pues tendría que ir otra vez a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo le recomiendo que se comunique con ellos. Ahora todo es vía electrónica. O háblenles por teléfono para decirles, tengo este pasaporte, este es mi número, ¿qué hago? Lo utilizo, saco otro nuevo y ahí con mucho gusto en la Secretaría le van a orientar. Le mando un abrazo. Igualmente. Gracias y muy bonito día. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene sus tiempos y sus formas, así que no podría hablar por ellos. Definitivamente. No tengo esa información conmigo y me parece que si hay personas haciendo fila y de pronto yo llego. No, miren, aquí hay una persona, pues eso es una prepotencia para no respetar a aquellos que están ahí ya formados. Entonces hay que tomar nuestro, yo lo he hecho, a ver dónde va la fila. No, pásenle aquí. No, no, me voy a formar. Sí, porque si no, no ponemos orden en nosotros mismos, que ese es un tema importante, el hecho de reconocer que los demás también tienen derechos. A sus órdenes, buenos días. Licenciado, buenos días. Qué gusto saludarle, bienvenido. Igualmente, señor, este, pues para, este, poder, si puedo hacer dos comentarios, ¿no? Sí. Este, en primer lugar, este, sobre la vialidad que está ahorita cerrada de la vía rápida. Ah, sí. Este, ya ve que el punto tiene unos problemas. Sí. Pues resulta que, pues no sé por qué la autoridad cerró la lateral que esa desembocaba hacia la presa. O sea, entonces se hace un caos tremendo, ¿verdad? Entonces mi comentario puede ser de que por qué la autoridad no ha hecho un plan de vialidad, o sea, poner, este, pues personal como el que está en la, yendo hacia la línea, que son los que tienen una, pues uno amarillo, ¿verdad? Que esas, no son policías, pero son que dirigen el tráfico. Tránsito, sí. Este, ajá, y resulta que también me desvié por el boulevard Díaz Ordaz, y también, licenciado, es un, un caos horrible, porque los semáforos, pues, en la hora pico que hacen la tarde, pues yo creo que deberían darle prioridad, ¿verdad? Por ahí que esté, o, o, o sincronizar semáforos, o tener personal para que dirija el tráfico. Entonces, luego, ayer, al día siguiente, yo, porque vivo en el este de la ciudad, me fui por el boulevard Insurgentes, y lo mismo, licenciado, ahí como, llegando a la parada del CIT, la terminal, hasta un semáforo que también se me hace que es obsoleto. Bueno, no, nada es obsoleto, pero se me hace que se puede cancelar en estos momentos por la cuestión del tráfico que hay, y también el otro semáforo que está para entrar a la Azteca, para arriba. O sea, que ahí también se hace un caos viral por lo mismo de que se detiene uno por esos dos semáforos, que realmente no hay mucho tráfico en ese momento, en la tarde. Entonces, pues, también poner a una autoridad o una persona que, que, que dirija, ¿verdad?, que le dé fluidez a todo ese tráfico que hay. Porque si nos vamos a aventar ocho meses, que es lo que está comentando la autoridad, imagínense lo que va a pasar todo este problema. Y este, o también tengo, bueno, es una idea, no sé si esta idea pueda que sirva o no sirva. O sea, ¿por qué no poner un sentido en la tarde, de la vía rápida, en sentido hacia el centro, hacerlo en sentido hacia el florido? En la tarde de la hora pico, toda la gente va hacia el florido, hacia sus casas, hacia el este de la ciudad. Entonces, la gente que viene del florido hacia el centro, perdón, desviarla hacia el insurgentes. Entonces, se puede agarrar el puente de Simón Bolívar y agarrar e incorporarse en sentido como contrario hacia la vía rápida. Bueno, es un comentario, una idea. No sé si se podría hacer, porque yo no soy ingeniero ni nada. Pero yo pienso que sí se puede hacer, porque está la idea. Cuando uno entra al puente, pues hay una vialidad, una desviación. Entonces, ahí se puede uno desviar y entrar muy rápido. Esa sería una opción buena. O si no, pues también entrar y abrir también la parte del acortamiento de la banqueta e incorporarse al sentido normal hacia el florido. Eso es una sugerencia, sí se podría hacer. Y el otro tema sería sobre unos videos que le mandé sobre delicias, licenciado, sobre la gente que tira el agua hacia la vialidad que está destrozada. Pues mira que cómo está ahorita inundado, licenciado, de que la gente sigue tirando el agua. Y esa vialidad está totalmente deshecha. Ya le mandé el video. Y en estos días ha estado más caótico porque hay más tiradero de agua, licenciado. Entonces, ojalá la autoridad, pues vaya y cheque ahí por qué pasa eso. Por qué la gente tira el agua hacia la calle y viendo el problema que hay de vialidad y el problema que se hace que los hoyos se hagan más grandes y más profundos. Entonces, que no, que nos, que que haga un poquito de conciencia la gente de no estar tirando agua. Porque es un problema muy fuerte eso. Y pues es todo, señores. Ojalá y podamos, que nos podamos, este, que nos ayuden y que nos echen la mano por todos estos problemas que hay. Pues yo agradecidísimo por esta información. Y la verdad es que cuando usted estaba hablando, yo me preguntaba, ¿por qué la gente tira el agua? Usted está dando el blanco y dice, sí, que vaya la autoridad y les pregunte, oiga, si hay drenaje, ¿por qué tira usted el agua a la banqueta? ¿Será costumbre o será maldad? No, no, no lo puedo entender de verdad, en serio. Tampoco puedo entender lo otro que usted amablemente nos dice. Bueno, se puede hacer esto, esto y el otro. No entiendo la actitud de una autoridad que le dice a la población. Va a estar cerrado, ¿eh? Ok. Usen vías alternas. Y ya. Oiga, ¿cuál es? ¿Por dónde? ¿Cómo? No, no, usen vías alternas. No se preocupen. Ya como que nos acostumbramos a un lenguaje donde todo es automático, ¿no? Llegaron y se dieron cuenta que la persona estaba sin signos vitales. Bueno, el que sigue. Llegaron y se dieron cuenta que estabas sin signos. Oye, ¿pero quién es? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo podemos evitar? Nos hemos acostumbrado a que ya sale un machote, ¿no? Machote 5, machote 3, machote 4. Oye, vamos a cerrar la vialidad. Ah, pues diles que usen vías alternas. Usen vías alternas, ¿eh? Ahí nos vemos. Le mando un abrazo y le agradezco mucho que tenga usted la gentileza de hablarnos siempre. Claro, muy amable, señor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Por lo regular, yo no molesto a las autoridades. Pero en este caso, sí, buscaré a la alcaldesa que, digo, es una mujer muy dinámica. Claro que sí, nunca he escuchado un no. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Pero obviamente ella no se va a poder hacer análisis de tránsito, medición de aforos, saturación vehicular. Que agarre su dron, espérame, 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 ahorita voy, voy a poner mi dron para ver cómo está el tráfico. Y a partir de hoy, de cero, aprender. Yo supongo que debe haber personas que saben de sobra cómo se comporta el tránsito y cuál y qué debemos de hacer, qué vialidad tomar, cuál y en qué momento, en casos como este. Para eso hay ingenieros de tránsito, que también se les paga, ¿no? Digo, si todos fueran como yo, bueno, entonces entiendo a partir de hoy, mira Odilon, aquí está la vialidad, fulana de tal, y aquí está la otra. A ver, pero espérate, yo tengo que ir al lugar para verlo, ¿no? Mira, pues aquí está, me estaba diciendo que esta es la vialidad, aquí está el tránsito. Sí, 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 pero una imagen aérea, ¿no? Y yo todo lo comenzaría de cero, a partir de ese momento, como si de pronto apareciera yo en la ciudad, cuando hay personas que llevan décadas. Recientemente, desafortunadamente, falleció Henry Heisenberg, un hombre dedicó toda su vida a la ingeniería de tránsito. Y vamos con ideas como los cruceros inteligentes, en fin, para no detener el tránsito. En la Ciudad de México lo hacen, a tal hora ponemos cuatro carriles, a tal hora lo bajamos a dos, uno, y el sentido lo cambiamos de acuerdo con la necesidad del fluido vehicular. Es como si fuera un torrente sanguíneo, de pronto hay una acumulación de un torrente, pues hace una vena más grande. No, ahí no pasa y tienes una vena bien grandota. No, pues entonces cambia el sentido. Son cosas básicas de sentido común, que a veces no es el más común de los sentidos. Pero bueno, yo lo pongo pues así, desde esta perspectiva y visión. Necesitamos urgentemente que la autoridad, y le hacemos este llamado desde este medio de comunicación, desde la radio, tome cartas en el asunto. Y no manden el matadero a la sociedad. Sí, tomen vías alternas. Oye, muñeco, pues mande usted a aquellos que son los uniformados de tránsito para decirle, señor, camionero, pasajero, esta es la vía alterna, por aquí. Pase usted por este lugar, en los teléfonos móviles, en, sabes, oye, a ver, espérame. ¿Cuál es el app que utilizas para moverte? Hoy utilizas Google Maps. Google Maps, tengo un problema vial en mi ciudad. ¿Me das la oportunidad de que ahí mismo ponga yo mis vías alternas? No, pero ven Google, lejísimos. No, de aquel que nos diga, no, esos cuates, no, un algoritmo nos contesta. Entonces, ese es el gran tema, ese es el punto. Necesitamos resolver el problema desde el inicio con autoridad. Oiga, aquí en este mismo espacio informativo que usted escucha por la mañana, en este mismo lugar, nos hablaron para decir, es un caos, Mirna precisamente. Oye, amigo, es un caos, yo vengo aquí en la vía rápida, voy hacia playas, pero los que están formados para ir a Estados Unidos toman todos los carriles y no puede uno ni meterse al centro. Yo lo viví, hicimos esa recomendación. Yo no digo que nosotros lo movemos, porque hoy en día todo el mundo se quiere poner la medalla. Pero por lo menos fuimos una parte que repercutió el asunto. Y en base a eso, se resolvió. Los carriles que van a Estados Unidos hoy van en el extremo izquierdo y todos aquellos que vamos a ingresar a la zona del río, en el extremo derecho. Esto es importante. Pero pregunta, digo, gracias autoridad, ¿no? Muchas gracias. Hasta que llora el niño, hasta ese momento le damos de comer. Hasta que se cae una viejita. Oiga, señor, una zanja ahí por años. No, vamos a resolverlo. Y llamamos a los medios de comunicación. Resolvimos el problema donde la gente se estaba cayendo, esta zanja. ¿No hay proyección, inteligencia, visibilización de los problemas de antemano? Digo, todo alrededor del comentario que nos hace nuestro amigo. En este micrófono han venido cientos de personas a pedir el voto. ¿Y sabe usted qué traen? Soluciones a todos los problemas. En serio, ¿eh? Aquí llegan. Oh, pero eso yo lo resuelvo en tres patadas. Es facilísimo. No, hombre, eso ya lo hubiéramos resuelto, ¿no? Y cuando llegan. El problema del transporte público, por ejemplo, sigue siendo un grave problema. Y han llegado expertos. No, pero ya enfrentándote al monstruo, pues son otras cosas y las presiones. Y que la política, y que esto, y que no, y que llovió. Pero sí necesitamos hoy que todo el funcionario público, federal, estatal, municipal, se ponga las pilas. No puede ser que la sociedad sea más técnica, sea más inteligente, tenga más soluciones que un funcionario público. Y en la aplicación de la lógica, si a mí me pusieran como secretario de seguridad pública, perdón por el comparativo, pero me dicen, vamos a cerrar esa vialidad. No, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque mira, pues, este, los daños estructurales. Ah, bueno, perfecto, qué bueno. Yo no sabía. Me esculpo. Digo, tengo tantos ojos que son mis patrulleros, más de dos mil. Y ninguno me dijo. No, déjame llamar a una junta. Señor patrullero, a partir de hoy me informan de las irregularidades de la ciudad. Y cuidado con que alguien llegue con que día cinco, ¿eh? No hay nada. Porque siempre hay algo. Uno, dos, váyanse rápidamente a los puntos álgidos. ¿Cuáles son los puntos álgidos? No, pues, o tal cuando va uno bajando. No, pues, fíjate que la vía rápida. No, pues, fíjate, a ver qué hacen, señor encargado de tránsito. A ver qué hace usted. Yo, ¿verdad? Porque Odilon García no es experto. A ti te pusieron ingeniero de tránsito, ¿verdad? Sí. A ver qué haces, muñeco, pero me lo resuelves hoy. No, que fíjese que se requiere. Pásame tu lista de lo que se requiere. Alcaldesa, se requiere esto y esto otro. Vámonos. Vámonos punto por punto. Tenemos diez. Vamos con el primero. Vamos a hacerle montón. Ahora el segundo. ¿Qué más? No, pero hacemos concha. Nos ponemos nuestro trajecito, salimos en la foto. ¿Qué más? Ya. Qué padre ser el titular de la oficina departamental con títulos rimbombantes. Y las cosas siguen igual o peor. Llama a Telefónica con mucho gusto. Ahorita voy con Rica Elcora, la que está en la línea local. Buenos días. Buenos días. A sus órdenes. Buenos días. Sí, muy buenos días. He llamado a un bar de su café. Sí. Yo creo que comentó lo mismo. Tijuana no tiene señal de tica. Es el problema. Es correcto. Los miércoles, todos los miércoles van a ser conflictos en la vía rápida porque todos los comerciantes de Tijuana van a ir a Estados Unidos. No sé si ya se han dado cuenta de eso. A ver, otra vez, por favor. Todos los miércoles van a ser conflictivos. Ok. Porque los comerciantes de Tijuana van a San Diego por mercancía. Ya, entiendo, con razón. Yo puse todos los días. Sí. Los miércoles es el peor día para cruzar. Es el más malo. El lunes es el día mejor para cruzar. Los viernes es un buen día para cruzar. El miércoles, si no vas a comprar nada que sea para beneficio con mi negocio, ni cruces. Yo pongo todos los días porque trajo el saldío. Ahora, el problema de Tijuana no es que seamos nosotros los que cruzamos a Estados Unidos y tomamos carrera. Ahora, ahorita venía una señora del lado derecho. Se puso meter al carril, redilet. Paró todo el tráfico. La calle California. Y la señora dijo, me voy a meter, me voy a meter. Y eso quedó. Y le tocaron el tránsito. Y le dije, ya la vayas en fila. Se quedó. Y obviamente a alguien que dice, bueno, pues para bajar la presión, que se meta. Entonces, es un conflicto, pero no es un conflicto porque la señora quiere autocasionarlo. Era una señora ya mayor, en el aspecto de... Fuera. Rosajona. Pero si no tiene señalética, la señora se siente un niño tranquilo en el momento. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Claro. Hay teatro. Te voy a comentar algo. Yo vivo en las Juárez. Todos los días creo que iba a ser la fila en fronte de Alamari y Villarra. Todos los días. Llevo en las Juárez. O sea, yo no puedo usar los carriles generales porque ahí en una ocasión me formé y en un tramo de 80 metros, más o menos, 30 metros, 10 metros, hice 40 minutos. Dice, no, aquí no funciona. Todo lo que está en el carril izquierdo está subutilizado porque el ayuntamiento está muy comprometido con sus carriles de cruce enérmico. Sí. Dice, ya de paso, sus carriles no están autorizados por Filipín. O sea, no tienen ni siquiera un convenio en conseguir que sus carriles. Los carriles se involucran en el lado izquierdo de la línea general y en el modo que se implementa que se encuentran con multiversario. Lo implementaron, incluso en el lado derecho, no he visto exactamente en dónde, pero sacamos una nota, no sufrase para que lo hicieran. Tenemos una nota cuando hicieran ese anuncio. Pero está subutilizado porque no hay un compromiso por parte del ayuntamiento para que el lado izquierdo pueda ser utilizado como un cruce normal para ir a Estados Unidos. Realmente es muy complicado cruzar por ahí. Por ahí hace dos horas, por ahí va a pasar de tres hasta cuatro. Pero está subutilizado porque tú vienes de la tercera, vienes de paso de los ceros y no es señalética o lo a lo que es. Entonces, el problema no es los automovilistas o las realidades, sino que en una ciudad tan complicada como Tijuana, yo insisto en que un programa de señalética bien definido, bien, bien, bien definido, solucionará muchos de los problemas que tenemos de viabilidades. Entonces, lo que ocurre aquí es que, mira, por ejemplo, tú vas a una vía recta en sentido al sur. Y te pasaste porque no había una señalética, no había donde, me pasó apenas, por solo ayer, ayer. Ah, pues, ¿qué hago? No sé. ¿Usted va a dónde? Salgo en donde puedas. Y hazle como puedas. No hay señalética. No hay nada. Tú conoces la ciudad, qué bueno. Igual es una zona donde no conoces la ciudad. Y en otra ocasión, fui por no sé dónde, a la mar. Llegué al CEPI, iba al CEPI, está en la costa que tenemos la televisión allá. Me perdí. No soy malética. Y tuve que hablar por teléfono para preguntar, si estoy en tal calle, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, para allá, ¿qué se ve? Tuve que poner el GPS para saber dónde está. Para pensar, tampoco hay, este, uno de las tres, ¿qué se llama? Cuando tienen las placas de los nombres de las calles. Ahí tienen dos nombres. Y que las calles tienen su placita en la CEPI, una cifra de calle, 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 calle. No, tampoco existe eso en Tijuana. Y claro que esto es una colonia que tenga ese tipo de información. Pero, digamos, el punto, yo vengo aquí en la red y ley. Yo veo que no hay señalética por ningún lado. No hay. Hace muchos años yo les comentaba al ayuntamiento que, aunque no los cuenten, porque hay muchos cuentos aquí en Tijuana. No hay. 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 Gracias. 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 Correctamente, porque siempre vas a tener un problema, porque esta es una ciudad construida en el caos. Le escucho, recuperamos la llamadera telefónica. Yo no estaba soñando. Sí, adelante, por favor. Gracias. Sí, Eine nomenclatura. ya lo estabas comentando hay otro problema también el primer comentario es la ready length siempre noto un sistema dos carriles lado izquierdo ready length lado derecho el problema que tenemos actualmente con este sistema es que es un sistema discrecional discrecional es un sistema que está basado en función de una variable que defines por la forma que a la vez muchos carros de playas, pasen los de playas yo detengo a los de este lado muchos carros de este lado, ah pues que pasen los de este lado porque yo detengo a los de playas no es un sistema que esté en función de la demanda o un sistema definido que tenga un tiempo en función de variables sino simplemente discrecional el señor que está ahí adelante decide quién pasa y quién no pasa con un cadenero cuando vas allá él decide quién pasa y quién no pasa y te lo digo por lo siguiente en una ocasión cuando empezó todo esto yo me di todo esto obviamente el desarrollo técnico me gusta hacer mediciones y comprobé que por cada los tiempos de espera para la red y para nosotros eran de hasta 7 minutos o sea más de 7 minutos en espera aquí y los tiempos de recorrido eran de 30 segundos entonces tienes para y arranca de 7 minutos con tiempos de recorrido de 30 segundos no más de un minuto no te dejan más de un minuto nosotros pero los de playas quiere decir que le dejan hasta 7 minutos de recorrido si me explico si perfectamente entonces yo le hablé al departamento del señor señor Delgado ah si 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 gracias por hablar que bueno entonces también es el otro tema que no afectan no la crítica sino la aportación que se hace de muchos que yo creo que han hablado y hace un momento oye miren yo te puedo decir que distancia hay de la mar que distancia hay de la entrada de una vía de la jornalista del hospital general el tren en longitud y una vez usted muestra como una semana no puede ser espera de 5 minutos con recorrido de 30 segundos no más pero no es más de un minuto no me da más de un minuto nunca entonces por eso se hace la fila porque no está en función de la demanda de la oferta o del recorrido que sí propicia al abrir 13 puertas por lo menos todos los días ahí se va a un dar convencional y con el que ya terminó y dos segundos de la tarde si tú te toca hacer la fila del centro barriaco que es la intersección de playas y la al cruce en muchas ocasiones ese recorrido ya cruzando después después de la caseta el principio ya tenéis pasaporte ya tengo el centro de playas el edificio barriaco incluso que te comentó los paralizados lo más que puedes hacer ahí son 30 minutos eso recorrido lo puedes hacer hasta el 15 minutos donde está el problema son los datos que se aportan para que ellos también puedan medirlo si vengan un dice form y hagan un local con los usuarios todos los días el problema no es la red y ley el problema es cómo se implementó el sistema que es un sistema que está muy bien porque de lo que se hacía a lo que tenemos actualmente excelente que bueno ahora hay que mejorarlo pero no lo puedes mejorar con medidas discrecionales porque no es discrecional el sistema el sistema no puede ser discrecional el sistema que está en función de que el CVT te jala sin carros pues dale sin carros si te jala sin cuenta pues te jala sin cuenta pero no puede ser discrecional de que nos marcan para de este lado cinco minutos y a los de playa que les dan los cinco minutos de recorrido ya nos vamos a dar más o menos te digo no es más de un minuto lo que nos dan de recorrido no hay carro de calimentón y otro tema por eso concluyo es siempre se hacen las medidas en función de en esa oportunidad de políticos políticos siempre las decisiones porque y también un señor que se llama Javier Delgado que está haciendo un buen trabajo y pone a nuestro señor que se llama Obert Silva entonces no está muy serio el asunto no son expertos pero el otro era un arquitecto el señor que ponen actualmente es un señor político que tiene una buena historia que probablemente sea excelente en lo que hace pero el problema no es una cuestión política es una cuestión de técnica de saber qué es y yo insisto si Ticuano tuviera un programa de señalética bien establecido bien bien establecido sería otra cosa para otro tema que estaremos hablando no quiero hacer comparaciones con San Diego porque realmente sería algo que había pero si te puedo decir que en México en la ciudad de México en el sur de México Guadalajara Puebla muchas ciudades tienen mejor señalética que están mucho mejor yo creo que todos no sé si en el mundo pero no bueno hay comunidades italianas hay pueblitos pequeños que pues no tienen pero pero sí ya lo escuché atentamente le agradezco mucho y ahí queda grabado en el podcast todo lo que usted nos dijo y se lo haré llegar directamente a la alcaldesa y a los funcionarios públicos lo que comento Odilon yo he hablado directamente a las oficinas y si te da gracias gracias también me ha mostrado al CDT a todos lados les digo oye a mí me gusta por bono yo les ayudo cómo les vemos por bono o sea no vendo nada no quiero que me den trabajo no puedo que yo tengo trabajo pero sí me gustaría pasar algo ah sí sí nosotros le hablamos obviamente bueno pues vamos a hacer una cosa déjenos su número telefónico y lo voy a poner en contacto directamente con las personas indicadas verdad que pudieran aprovechar toda su experiencia y de antemano le agradezco mucho gracias por favor no me cuelgue voy a contestar ahí Julio si ese es el favor estimado Julio de tomarle la llamada a nuestro amigo 8 con 44 minutos serenidad y paciencia mi querido Riquel Cora muy buenos días a la orden Riquel Cora Dura y de la Yubilar vamos a echarle un poquito más de sal a la herida mire este agregando lo que en Radio Escucha que me antecedió mencionada aparte de los de la falta de señalización o señalamientos es la falta de cultura maestro de respeto de de los conductores en su mayoría yo recuerdo que hace dos o tres administraciones hablando del tema de los que cruzan hacia Estados Unidos vienen anunciando con mucho pero con mucho ruido multas para los gaviotones que son los que provocan también el caos a los que para los que van a cruzar falta de de autoridad al menos en el tramo de de la Buenavista hacia hacia la Garita San Ciro que es el tramo donde se se provoca mucho caos a causa de estas personas ahorita yo diría en lo personal yo diría que ya no hay tanto como justificar que faltan señalamientos porque en nuestro celular la mayoría tiene un celular inteligente contamos en el celular con una aplicación que es el GPS entonces ya si uno le pone ahí la direccionación de uno va pues ya le va indicando no es necesariamente que vaya uno enfocado a mirar el celular y distraerse a la hora de ir manejando pues uno orillarse y ir mirando cuáles son las rutas que tienen que tomar no es una justificación pero es una recomendación ¿verdad? pero parte de ello si es cierto son las faltas de señalamientos pero la otra parte más importante la que abunda más es la falta de cultura de quienes conducen un vehículo en la actualidad y le voy a decir tal cual cuatro mil quinientos pesos el moche entre moche y el trámite y ya está ya está tu licencia anteriormente para que pudieras adquirir una licencia entre los requisitos tenías que conocer las vialidades principales de tu ciudad señalamientos bifurcaciones etc etc ahora no pues ahora como es más fácil ir y pagar un moche para sacar una licencia incluso a veces ni saben si de verdad saben conducir un vehículo mucho menos si conocen los señalamientos o las indicaciones diarias ¿verdad? entonces por ese lado estamos tronados algunos ciudadanos no me incluyo yo pero yo sé que hay algunos que sí hacen esto la falta de cultura también mencionaba usted el tema del flujo del flujo vehicular en la ciudad de México estuve un tiempo circulando un video donde presumían y yo les aplaudo les aplaudo de esa obra donde utilizan unos hormigones de un proyecto que se usa en Europa hormigones que son removibles como mencionaba usted el flujo en la mañana es de de playas hacia el centro pues cargamos tres carriles para los que van para los que van saliendo y nomás dos para los que van entrando si son tres y tres en la tarde el flujo fuerte es de la línea del centro hacia playas pues entonces invertimos la cosa pero no quieren gastar quieren seguir el como siguiendo de una manera obsoleta las realidades ya están hechas pues entonces hay que planear otra cosa para poder ser más eficientes en ese sentido yo les ofrecí una sugerencia en la administración pasada y en esta en una plática con el secretario general dijo ah estaría bien este me comunico contigo y hasta la fecha así quedó que les ofrecí una idea para el puente palmeras y otra para el puente de la villa son dos puentes que cuentan con dos carriles dos carriles un sentido un carril por sentido y el embotellamiento es todos los días y a todas horas por falta de semáforos y por ser una realidad angosa entonces también falta como mencionaba el señor uno trata de aportar ideas pero nomás le dan la guía a uno entonces ahí si hace falta que las autoridades tomen en cuenta mucho los ciudadanos maestro el tema de la seguridad ahí les va para quienes viven en el pedregal de santa julia no palera hay una persona son dos personas pero hay una en especial muy popular en la zona le dicen pablito anda sentando con una pistola escuadra entonces para quienes circulan en el milenio pedregal no palera a las 6 de la mañana para dirigirse a sus trabajos o por la tarde noche tengo mucho cuidado ya lo han hecho público en las redes pero parece que las autoridades son los últimos en el pedazo entonces para que tengan cuidado tanto mujeres hombres y niños aquí está esta persona que no le interesa ni edad ni sexo y recordarle a todos que el programa si no lo escuchan en el vivo lo pueden escuchar en los podcast con el maestro Bilón García y en mi facebook igual aquí podemos escuchar en estas dos oraciones el programa si no lo escucharon en el vivo maestro y un saludo a la señora Amparo ojalá ella sea un tanto mejor si le mandamos un abrazo Amparo desde luego gracias rica y me acabas de dar una una idea que lo comento al aire gracias gracias y muy buenos días gracias si tiene toda la razón si hiciéramos un ejercicio abierto al público digo tratado de encontrarle una solución al conflicto en lugar de quedarnos con la crítica y lo negativo y abrimos al público en general digo lo tendría que ser la autoridad necesariamente nosotros podemos quien sea nos unimos pues y le preguntamos a la población a la sociedad qué opinión te merece y además qué propones y juntamos toda esa memoria digo la sociedad es sabia utilizando lo que es el presente de México el pueblo sabio que nos diga qué opinión le merecen las realidades y qué tenemos que hacer y en base a eso definir un gran plan porque parece ser que los técnicos no entienden ni la O por lo cuadrado si es cuadrada la O ¿verdad? 8 con 51 minutos una pausa regreso con usted XCWX 1420 amplitud modulada en el florido a barrotes y carnes con nuestros precios todos ganan papel higiénico ehrling con 4 piezas 19.90 un atún dolores de 140 gramos más una margarina table make de 90 gramos 18.90 papá ruceta granel 16.90 el kilo qué barato vigencia al 14 de abril en Liba los productos más frescos directos de la granja a tu hogar filete tilapia bolsa de 2 libras 6.99 camarón sin cabeza 41.50 caja con 4 libras 16.99 vigencia al 4 de abril visita Liba en 3171 Elis Avenue y 84.50 Hamilton Road a pesar de los obstáculos las y los mexicanos junto con nuestro INE organizamos el primer ejercicio de revocación de mandato el INE cumple con México como lo ha hecho desde hace 31 años para que podamos ejercer nuestros derechos políticos y electorales garantizando certeza legalidad imparcialidad y transparencia una vez más las y los ciudadanos y mi INE unidos por la democracia mi INE nos une raticida gasolina ácido sulfúrico amoníaco acetona no importa que droga química te metas todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes la sangre de las drogas nos mancha a todos mejor metete esto en la cabeza si te drogas te dañas si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte nada inscríbete en la preparatoria de CUT Universidad Tijuana y elige una de nuestras capacitaciones laboratorista clínico diseño de videojuegos producción de cine y televisión administración y diseño gráfico iniciamos clases en agosto somos tu mejor opción comunícate a CUT Altamira 664-687-1486 CUT Oriente 664-104-0291 o búscanos en Facebook como CUT Universidad CUT Universidad de Tijuana en el Florido en el Florido a barrotes y carnes con nuestros precios todos ganan filete de mojarra 86,90 el kilo pierna y muslo de pollo 23,90 el kilo limón mexicano 34,90 el kilo que barato vigencia al 14 de abril panorama de baja california la revista que da un repaso mensual de los eventos más recientes relacionados con la política la cultura y nuestra región a través de la opinión de expertos colaboradores en esta nueva etapa la revista panorama continúa siendo un espacio de encuentro de ideas y propuestas para transformar la vida de los baja californianos cada mes una visión amplia y objetiva de lo que ocurre en nuestro estado panorama de baja california las y los diputados ayudamos a combatir el abuso sexual de menores por eso agregamos al código penal la condena de 6 a 13 años y hasta 500 días de multa para quien cometa este delito en menores de 15 años seguimos trabajando para garantizar la justicia a las víctimas y el castigo a los responsables cámaras de diputados legislatura de la paridad la inclusión y la diversidad seguridad social prestaciones salarios dignos y libertad sindical son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen también igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida la educación y el desarrollo así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones el senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos ahora es ley senado de la república sexta quinta legislatura capacítate especializa tus destrezas y aprovecha la tecnología en secati somos la mejor opción para ti con dos centros en tijuana secati 6 en el rubí y secati 144 en el murúa participando en la jornada nacional secati para innovar la capacitación en tijuana disponemos de capacitación presencial o en línea según sea la especialidad con horarios flexibles desde lunes a sábado búscanos en facebook como secati 6 y secati 144 oficial marca 664-684-5948 o 664-623-0133 ocho de la mañana cincuenta y seis minutos que rápido se va el tiempo que rápido se va la vida llamada telefónica buenos días a sus órdenes a la orden con quien hablamos como está don felipe que gusto saludarle oiga nos saludamos muy a no es que está un poquito indispuesta pero va a estar mejor primero dios le deseamos pronta recuperación al señor para vos que si hace falta ir de repente totalmente de acuerdo y pues al comentar ya ve que ayer le dije que si conocí a alguien por ahí del BIS para que me echen la mano porque ya ve que me sale muy caro el carjetón perdón si no he tenido la oportunidad pero yo me comunico con usted con mucho gusto de hecho me dejó su número telefónico bueno entonces en cuanto yo tenga ya información de con quién va a ir y que cuál es la prerrogativa que existe no nada más para usted no porque también no podemos ser excluyentes de las demás personas vamos a ver si hay algún programa o en donde podemos acomodarnos no es así tan fácil con que pues ya vengo de parte de Odilon García pues vamos a condonarle pues no no creo que sea bueno aunque mucha gente si lo ha hecho Julio oiga me manda Odilon García y piden descuentos y demás me dicen oye recibimos a la persona que nos mandaste ¿cuál? ¿cuándo? no pues yo lo trato personalmente pero en cuanto tenga con mucho gusto permítame déjame levantar nada más déjame levantar poquito el teléfono ahorita aquí con mi mano derecha es que necesito que agarre tiempo aire sí oiga cómo se aprende tantos chistes don Felipe pues mire es dependiendo la plática el tema que tenga uno de repente me viene me viene el chiste de plano estamos a 420 420 ¿cómo? ya ve que en Estados Unidos se celebra el 420 el cuarto mes del día 20 sí ya ve que no 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 abril 20 pero no me acuerdo no es que el 420 ahí en Estados Unidos hoy es día de andar fumando mota todo libremente no y si pasa ¿eh? no es en serio no es en serio sí pare pare ah si es cierto tiene usted toda la razón es un efeméride que ayer me preguntó Marcelo me dijo mañana es el día de la marihuana lo ponemos y le dije no no estoy de acuerdo fíjese porque mire aunque digo yo creo que el ser humano y qué bueno que lo menciona le voy a decir por qué no estoy de acuerdo porque el ser humano tiene que ser libre y feliz por per se por sí mismo cuando necesitas aditivos sea el que sea o sea por ejemplo para ser feliz yo necesito a Julio que esté aquí conmigo oye y si Julio se va o vamos este a trabajar otra parte en fin no pues ya no soy feliz entonces puse un ejemplo contrastante para que la población en su mente establezca que la única felicidad es la que tenemos en nuestro parte interior digo si yo tengo dinero soy feliz y si no lo tengo triste yo cuando tenga esa casa Julio que está ahí mira ya teniendo esa casa ya voy a ser feliz y la tiene usted y no lo es entonces la marihuana la cannabis la mota como le dicen WIC no sé cómo le dicen en Estados Unidos WID o algo así no sé bueno es un aditivo y eso se da perdón por lo que voy a decir por la pobreza espiritual interna que tenemos nosotros o los seres humanos o los estadounidenses o los mexicanos o quien sea entonces necesitamos fortalecer nuestra parte interna le agradezco mucho don Felipe ¿tú tienes su número Julio? de Felipe no me cuelgue no me cuelgue ahorita le voy a tomar su número telefónico nuevamente voy a despedir el programa muchas gracias no cuelgue ahí quédese don Felipe denos su número telefónico gracias Julio por todo lo que haces Julio hace cosas extraordinarias porque son cosas extra que no debería ser pero las hace por amor a usted por amor al programa a la sociedad y muy buena suerte amigos y amigas aquí termina informe 24 primera emisión